Alza y toma Miede, allá por el puente suenan campanas Olé, olé, olé Y olé su bronce, seguía yo, Santana Para de Nardo, mira a María Rosa y tena Anda, anda y vente tú conmigo Vente María, vente Vente, 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 triana Vente María, vente, 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 Yo no me voy a ir Yo no me quiero ir Porque yo me viajé Con mi niñito Luis Y, 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 y Se llamara la puerta Y tú no me abrieras Si entrara hasta tu cuarto Y estaba vacío Y, mi amor Como yo a ti te llamo Y abrieras la ventana Mirando al aire, mira mamá Preguntándome cómo yo Yo me he equivocado Dime amor Dime amor Cómo te llamo Si miro en el espejo y yo siento miedo Y me tiembla tu nombre Constantemente Dime amor Antonio Cómo lo llamo Si yo te busco en la casa Y está vacía 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 Y está vacía